Hola, mi nombre es Luzmari Cardona Suárez, soy odontóloga, hago parte de la IPS Odontológica de Confamilia Rizaralda y soy la coordinadora del programa Nace una Sonrisa. Bueno, el programa Nace una Sonrisa fue fundado en noviembre del año 2002. Se creó con el liderazgo de la IPS Odontológica de Confamilia Rizaralda. Se creó en vista de la necesidad que había en la región de un grupo multidisciplinario que tratara las patologías del labio y paladar hendido. En este momento contamos con 15 profesionales de diferentes especialidades entre medicina y odontología que tratan a nuestros pacientes del programa Nace una Sonrisa. Hay muchas fortalezas en nuestro grupo. Una de ellas es la experiencia que tiene cada uno de los participantes en su especialidad, ya sea de medicina o odontología, y el amor y la calidez con que cada uno de ellos trata a nuestros pacientes. El objetivo del grupo es poder lograr una inclusión social de nuestros pacientes de forma rápida. Bueno, el Plan Padrino es un proyecto que tenemos en el grupo en el cual por medio de donaciones se puede ayudar al tratamiento de los pacientes que no tienen el recurso económico para pagar sus tratamientos o que su plan de beneficios en salud no los cubre. Bueno, si estás interesado en ser un donante para nuestro Plan Padrino, entonces debes hacer una carta de intención en la cual registras que quieres hacer las donaciones, la envías al correo electrónico naceunasonrisa.com, allí registras el número de tu teléfono y ya nosotros te contactaremos para informarte cómo se hace efectiva la donación que quieres hacer. Bueno, el Plan Padrino beneficia a los niños y niñas del programa que no tienen recursos suficientes para el pago de los tratamientos. Cerca del 30% de las familias que tenemos en el programa están en esta situación. Bueno, si estás interesado en hacer tus aportes, te puedes comunicar al número de teléfono 313-5600 con la inscripción 2513. Y si no, dirigir una carta al correo electrónico naceunasonrisa.com Lo que obtienes al ser aportante al Plan Padrino es la satisfacción de haber podido ayudar a un niño o a una niña del programa que necesita de tu apoyo para poder tener el tratamiento integral que necesita. El día de hoy queremos hacerte una invitación especial para que hagas parte del programa Nace una sonrisa de Confamilia Rezaralda por medio de una donación que hagas para que un niño o una niña de nuestro programa tenga el tratamiento integral que requiere para el tratamiento de su patología de labio paladar en vivo.